Vengo de comprar un CD en el corte inglés. Hay que apoyarlo porque como siga la cosa así va a acabar cerrando por culpa de los manteros. Sí, la asociación de manteros esta que hay online. ¿Cómo se llamaba, eh? Amazon. La polémica catalana no estira más. Y los partidos de extremo centro, ahora que ya han exprimido Cataluña, han encontrado otro tema con el que pelear por el voto de tu cuñado. Los manteros. Porque si el españolito medio odia al negro, aún odia más al negro pobre. Y los manteros, aunque vendan marcas de lujo, ricos no son. Pues los manteros están acabando con el pequeño comercio. Cierto, las tiendas de barrio de toda la vida como Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Dior o George Romani, están echando el cierre por culpa de estos jóvenes emprendedores africanos. ¿Refugiados en la calle vendiendo ropa? ¿Deberían estar en una fábrica clandestina en Turquía cobrando latigazos? Además, como apreciamos en esta imagen, no producen aquí, sino que se traen la mercancía de casa. No como la ropa de Zara, que se fabrica toda en España. El típico taller en Galicia. Y son muy violentos. No como la policía. Que en su mayoría son gente muy educada, muy, muy preparada y nunca, nunca, nunca utilizan la violencia. Que sí, está muy mal eso de vender cosas ilegales. Estoy totalmente en contra. Salvo si es una película que te has descargado de internet. Eso sabemos todos que no cuentan. Pero quizá la culpa no sea solo de ellos. Si existen los manteros es porque alguien demanda su producto. O como diría el gurú de la economía, Rodrigo Rato. Eso es el mercado, amigo. Una pregunta así a bote pronto. ¿Qué es peor? ¿Vender en la calle un bolso falso? ¿O vender armas a Arabia Saudí para que maten niños en Yemen?